Bueno, Héctor Sevilla, es un gusto, es un gozo que estés aquí en Amar Abierto. Quiero decirte que tengo una enorme simpatía por tu profundización, por tus investigaciones, por tu orientación. Bueno, muchas gracias Lidia. Decía al inicio que me da mucho gusto estar en tu programa y también con todas las personas que te siguen y están atentas a esta labor que tú haces. Creo que justamente parte de lo que yo realizo con el tema de la filosofía vinculada a la espiritualidad y a la mística y a las tradiciones religiosas tiene que ver con una característica que se puede también encontrar en el mar, que es parte del título de tu programa. El mar es abierto, el mar es profundo, conocemos una parte del mar, que es la parte que observamos si vamos a una playa, vemos simplemente lo que está por encima, pero el mar es mucho más profundo, incluso hay partes que ni siquiera hemos podido como explorar a profundidad y creo que es algo muy similar con respecto a la espiritualidad. Sabemos algunas cosas, algunos aspectos están a la vista, sobre todo a partir de las formalidades de distintas religiones, creencias, asuntos culturales y demás, pero siempre hay algo profundo que no está tan a la vista, ese es justo el misterio y no necesariamente todas las vivencias religiosas se conectan con la vivencia mística. La vivencia mística es justo entender que hay algo que no está necesariamente accesible a nuestra cognición, que está no a la superficie, sino en la profundidad. Por eso lo vinculo mucho con el fondo que tienes ahí detrás de ti, de un mar, que observamos una parte del mar, justo lo que está por encima, pero lo interesante de ese mar es que hay mucho más allá que no vemos, muchas más cosas que no hemos explorado y eso sin duda supone un tema de investigación, es necesario explorarlo, pero también reconocer que no sabemos todo y que lo que sabemos es incluso muy poquito en torno a lo que es la deidad, lo que es la divinidad, lo que es lo absoluto y todo aquello que no está todavía explorado y descubierto por completo ni por la ciencia ni por la cognición humana. Tú hablas de una espiritualidad con sentido crítico, una espiritualidad en donde hay efectivamente un discernimiento que te permite reconocer si es que estás teniendo una experiencia o te estás autoengañando. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles serían los síntomas, las señales de una espiritualidad sin sentido crítico, una espiritualidad fantasiosa, ensoñada? ¿Qué dirías? Bueno, aquello que llamemos espiritualidad, que promueve el miedo, que promueve la sumisión, que promueve la obediencia ciega o que promueve, diríamos, como la castración de la criticidad, creo que esa no sería una espiritualidad. Me parece que, por otro lado, quien hable de una vivencia espiritual que solamente se detiene en la emocionalidad, en el sentir algo agradable, bonito, luminoso, colorido, pero que no cambia a la persona, no genera conductas constructivas de promoción social, de beneficio común, de solidaridad, de empatía, de comprensión de la situación del otro. Dudarían un poco, o quizá mucho, de la intención de ese tipo de vivencia. Pero sobre todo, el posicionamiento de superioridad que de pronto puede haber y que no está centrado en otra cosa más que en el ego, es decir, en el posicionarme por encima de los otros. Entonces, dudaría mucho de estos portadores de la verdad absoluta, de estos gurúes que responden con fórmulas de pronto casi matemáticas a lo que las demás personas deben hacer, muchas veces sin comprender las situaciones de su vida, o más aún, que el nombre de la espiritualidad o de la religión se exija pago, dinero y demás circunstancias que llevan al enriquecimiento de algunos individuos en nombre de una supuesta fe. Todo eso tiene que ser confrontado, tiene que ser denunciado, tiene que ser revisado, confrontado, porque hay mucho sometimiento. Y desde luego, los seres humanos, las personas en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, buscan algo que los consuele, algo que los guíe. Pero debemos tener cuidado de que ese consuelo no suponga una postura de esclavitud ideológica o una postura de simple adoctrinamiento. A la vez, necesitamos también consolarnos en la empatía y en la colaboración con los demás y redescubrir nuestra capacidad crítica para guiarnos también a nosotros mismos y no solo esperar que un pastor nos tome como oveja y nos lleve por el camino que elija. En el entendido de que se hace camino al andar, tenemos que entender que lo que hoy es absolutamente verdad para uno, probablemente pasado mañana ya no lo sea. De hecho, si miramos hacia atrás en nuestra vida, podemos observar la cantidad de transformaciones y cambios aludiendo a esto que tú decías, que cuando se vive conscientemente naturalmente hay cambios, hay nuevos apresamientos y soltar cosas del pasado que ya no, ¿verdad? No es lo mismo una espiritualidad, por ejemplo, vista desde una posición infantil que una posición más adulta, más consciente, más auténtica, ¿no? Sí, y aún en esa posición adulta y más consciente, entender que pasado cierto tiempo y vividas ciertas cosas, también diríamos aquello lo tengo que desaprender, ¿no? Totalmente. En ese sentido, quizá uno de los principales aprendizajes es aprender a desaprender, ¿sí? o aprender a reírse de lo que uno cree que son las convicciones absolutas que uno tiene. Esta como necesidad de que lo que uno va descubriendo te libere, te haga estar más en paz, más entero, más autoaceptante. Las verdades deben liberar, ¿no? O sea, si las verdades te llenan de miedo o te llenan de limitación, pues no, no son muy adecuadas. En Oriente esto está bastante claro, ¿no? Más que racionalizaciones y elucubraciones muy floridas es verdades que te conectan con eso. Por ejemplo, esta mirada en Oriente que dice es lo innombrable. No, no, no le puedes poner etiquetas, no le pongas límites, no le puedes poner límites, ¿no? Bueno, pues justo ahí está el término de Upadi y Upadi que tiene que ver con la ilusión y en el budismo, por ejemplo, entenderán que nuestro paso por este mundo muy similar a esto que referiste de la experiencia física de seres espirituales de acuerdo a Taylor de Chardin, en el budismo va en la línea de estamos aquí sumergidos en el samsara y el samsara es justamente como esta especie de simulaciones o apariencias en las cuales estamos viviendo. obviamente de ahí nos lleva hasta el principio de la vacuidad, ¿no? Que requiere un programa entero como para hablar de eso. No es eso, 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 hasta llegar, ¿no? Reconocer que todos los conceptos que tengamos fueron elaborados por nosotros y al ser por nosotros no son verdaderos. ahí como que explota de pronto a quien no lo vea de pronto así, pero en realidad es eso, estamos sumergidos como en una especie teatral de simbolizaciones o representaciones e ir más allá de eso, eso es lo que nos tiene que asombrar, que hay algo más de lo que siempre habíamos pensado. Y lo último que anoté que tiene que ver con la relación con el prójimo, yo diría que hay que entender que el otro, pongamos ahí a quien queramos, el otro es más de lo que pensamos de él y que a lo mejor lo que pensamos de él, no a lo mejor, de hecho, es una etiqueta y que la persona no es una etiqueta. A mí, como filósofo, constantemente me dicen o me preguntan ¿crees en Dios? Y bueno, la respuesta que yo les doy es ¿tú crees en Juan? Y entonces la otra persona me dice ¿cuál Juan? Y yo les digo ¿cuál Dios? ¿no? que tiene que ver justo con lo que comenté al inicio de que hay muchas representaciones sobre Dios y cuando quitamos esas representaciones entonces queda la deidad pero de esa deidad lo único que podemos decir es que es eso y no más pero ahí está también el asombro igual cuando estamos con una persona lo peor que podemos hacer con ella es pensar que la conocemos porque cuando pensamos que la conocemos o que la conocemos objetivamente estamos descuidando la posibilidad de conocerle cada día de descubrirle de ver que hay cosas nuevas que no sabíamos de él o de ella y que también nos pueden sorprender esta especie de indiferencia por la suposición de conocer de manera absoluta a otro nos va volviendo poco a poco indiferentes poco atentos poco dispuestos poco centrados en lo que el otro vive piensa sienta o le genera problema creo que eso hay que redescubrirlo que aquello que nosotros creemos profundamente verdadero puede que no sea así que hay que estar abiertos también a la incertidumbre a esa especie de oscuridad que nos da miedo porque por todos lados nos bombardean diciendo que hay que tener absoluta certeza de todo que hay que ser completamente seguros que hay que tener claro nuestro camino y proyecto de vida yo diría en realidad el encuentro con lo místico con lo misterioso es reconocer la incertidumbre saber que no sabemos entender que la vida no se sujeta a nuestros proyectos o planes que hay que innovar que hay que estar dispuestos a que nos sorprenda lo inesperado o esperar lo inesperado también y que eso no necesariamente cabe en nuestra estructuración de cómo es la realidad es más la realidad es aquello que nosotros pensamos poseer pero que cuando intentamos describir ya lo ya lo distorsionamos entonces comenzamos de ahí que es mera humildad y no una humildad que nos sobaje o nos reduzca sino el reconocimiento de la propia finitud del propio límite y de y de la carencia y me gustaría saber en estas disciplinas fundamentales del desarrollo de esos estados de conciencia que pueden percibir y conectar ¿qué son estas disciplinas que tú piensas que son fundamentales para el desarrollo de la conciencia y la captación de lo real? De poner en duda de poner en duda eso real y tener intuiciones yo creo que eso real se comprende a partir de intuiciones no dentro de todo no en todo el tiempo sino como no sé si llamarle chispazos o momentos pero como intuiciones de lo metafísico que trascienden lo cotidiano y que son significativas porque son justamente estados a los que se puede llegar pero no de manera permanente porque moriríamos no lograríamos contener eso ¿cuáles son los caminos? bueno pues tenemos en principio una opción en la meditación hay que aprender hay que aprender a meditar aprender a estar en silencio aprender también a empatizar a conectar a buscar una orientación distinta y también estar dispuesto al aprendizaje de otros ver a los demás no como seres que nos estorban sino como individuos que están ahí aportando un tipo de mensaje es decir hacer que el silencio mismo nos deje un mensaje es creo yo también un punto de partida para comenzar a ver más en la idea de Ken Wilber por ejemplo de una conciencia sin fronteras yo consideraría también que hay cierto límite y cierta frontera que podemos nosotros al pensar que no lo podemos hacer la espiritualidad filosófica o el asombro ante el absoluto es algo que le pertenece como posibilidad a todas las personas no pensar que solo los religiosos o los que viven una vida religiosa o los que pertenecen a una institución o los que hacen tal o cual labor de de misiones o evangélica o proselitismo que solo es para ellos no es exclusivo es una posibilidad y un derecho para todos descubrir la propia potencialidad espiritual Yo diría Héctor que la espiritualidad es el tesoro más profundo de lo que somos y a eso como dices a eso tenemos todos abiertas las puertas para encontrarlo pues yo recuerdo que tu libro tiene como título Asombro ante lo absoluto por Héctor Sevilla Editorial Kairos y está a disposición para todos los que quieran acompañarse con estas reflexiones tan extraordinarias y tan meditadas que ofreces en este texto ha sido un gran gusto Héctor muchísimas gracias Héctor por tu presencia y espero que tengamos una nueva oportunidad de profundizar y de recibir tu mirada ¡Gracias!